Bien, la verdad que tranquilo, como todo el mundo en casa, supongo que buscando la manera de entretenernos, de hacer cosas y bueno, pues entiendo a ver si pasa rápido. Ahora un poco la pregunta que hacemos siempre, ¿no? Durante el confinamiento que nos ha tocado vivir, ¿has aprovechado para componer, para trabajar un poco en tu carrera musical? ¿Qué tal? Sí que es verdad que no he estado muy inspirado para componer. Sí que he estado escuchando muchas cosas, he escrito alguna cosa, he empezado a componer, pero no he terminado nada. Es decir, entonces no he aprovechado lo que me hubiese gustado y vio para darme cuenta de que a veces tener todo el tiempo del mundo tampoco te lo permite. Porque si no estás bien y no te encuentras en condiciones, pues bueno, puede haber todo el tiempo del mundo, pero no puedes. Pues sí, tienes razón. Bueno, para situarnos un poco y situar un poco a la gente que nos vaya a ver, ¿en qué momento de tu carrera musical te encuentras? Pues como te decía en un momento, que no sé hasta que, no sé cómo van a ir las cosas de aquí en adelante. Mi idea es poder trabajar lo que se pueda y sacar música en un futuro no muy lejano, pero bueno, la previsión es difícil porque sin ingresos y sin manera de poder trabajar es muy difícil invertir en música. Me encantaría, vamos, es decir, si pudiese estar grabando canciones ahora mismo y teniendo fechas para publicar, sería buena noticia porque sería que está habiendo ingresos y que se puede generar más. Es decir, que podemos trabajar y podemos dar un poco de entretenimiento, pero en este caso está en un punto, a ver, no es stand-by, pero sí viendo la manera de cómo puedo recomponerme de esto, de cómo puedo reinventarme y también, bueno, viendo de qué manera se puede volver a salir a actuar. Ahora estaba incluso, yo vivo en un pueblo muy pequeñito en Galicia y la verdad que, bueno, en el pueblo donde vivo pues hay tres bares nada más y, bueno, hablaba con un vecino, con un amigo que, joder, yo ya estoy ansioso por cantar, entonces yo creo que lo próximo va a ser, como esto no se mejora en algún momento, yo tengo que ir a cantar, me voy a cantar a los tres bares que tengo a la de casa, que por lo menos me quedan cerca. Bueno, no es una mala idea tampoco. Es desesperante, si no. Sí, sí. Y, bueno, supongo que por lo que me estás diciendo, tras el confinamiento no has tenido la oportunidad de hacer ningún concierto ni nada, ¿no? He hecho conciertos online, pero no he hecho conciertos en lo que sea en persona, ¿no? In situ, no. Eso no ha habido posibilidad. Sí que va a ocurrir, pero bueno, no sé. Al final no es un concierto, es promoción. Sí que voy a tener una promo, unos de teles y cosas así, sí que voy a poder hacer. Y, de hecho, a final de mes voy a hacer algo. Pero, bueno, conciertos como tal, ¿no? Bueno, con todo esto que me has contado del momento de tu carrera en el que estás, ¿podrías decir que actualmente o en algún momento de tu carrera has podido vivir de la música o vives de la música actualmente? Pues yo hasta este momento había vivido, es decir, he vivido de la música porque al final sí que es cierto que cuando empiezas a dedicarte al mundo de la música y sacas tu música, bueno, lo que tienes y haces conciertos, parece que es un poco difícil si no triunfas o si no eres súper conocido ganar dinero con tu música. Y en la música hay muchas más maneras de ganarse la vida. Yo no solo he estado trabajando con mi madre, sino que también he participado en otros proyectos, en otras formaciones. Entonces, eso te da la posibilidad de poder mantener, tener ingresos que sean de la música. En este momento, ahora mismo, pues no, porque, es decir, es que no hay trabajo. Entonces, creo que excepto en este momento, pues a lo mejor desde que me independicé de casa, que ya han pasado ocho años o una cosa así, pues sí. Y desde ese momento sí que he estado, la verdad que afortunadamente, viviendo de la música, que es, vamos, es una suerte. Va a ser, bueno, te voy a hacer un tour por mi casa ya. Oye, pues mira, ya tiene un plus la entrevista. A ver, vamos a ver. Es que hay veces que esto de la... Está bien las entrevistas así, porque por lo menos podemos hablar un poco con vosotros, pero hay veces que las conexiones, madre mía. De hecho, mira, voy a recibir esta visita en medio de la entrevista. Pero no, no es visita, es decir, es mi novio que acaba de llegar a casa. Bueno, pues mira, otro plus. A ver, espera un segundo que... Estoy buscando una zona, a ver si aquí hay un poquito más de conexión. Sí, sí. A ver, vamos a ver si... A ver si mejoras, si no intento moverme, intento moverme. Bueno, mejor. Sí, de momento. Voy a intentar buscar... ¿Sí? Sí, de momento. Bueno, espera, voy a ver si tengo un poco más de... Bueno, estábamos hablando de cuándo nace y cómo tu pasión por la música. Entonces, vamos a recapitular. Vale. No me va a decir que... Vale, repito, repito. Pues yo creo que te estaba diciendo que como... Casi todos, que desde bien pequeño, lo que pasa que sí que es verdad que no te das cuenta de lo mucho que te importa y lo mucho que te gusta la música hasta que te subes por primera vez a un escenario. Yo cuando lo hice, que tenía pues a lo mejor 11 o 12 años, me di cuenta de que me gustaba y que me hacía sentir muy bien, me hacía sentir especial y luego, un poquito más adelante, cuando ya fui formándome, fui yendo a clases de canto y actuando en diferentes sitios, me di cuenta de que podía ser mi forma, mi método de vida, ¿no? Y mi manera de ganarme la vida, que eso es... Lo que pasa que sí que es cierto que es difícil y te encuentras, pues bueno, muchas trabas porque sí que es verdad que hay mucha gente, no hay sitio para... Es decir, no hay sitio para todos a nivel artista pop, ¿no? Pero sí que hay muchas maneras de ganarse la vida con la música. Entonces, hasta que llegas a ese punto y te das cuenta de todo eso, pasan años y pasan muchas circunstancias y entonces, la verdad que es una carrera de fondo, de tomársela con calma y de no desistir. Lo que pasa que sí que es verdad que hay momentos en los que, bueno, uno está un poco más flojillo y luego hay momentos en los que se está con mucha más fuerza y ganas. Pero bueno, yo creo que no tenemos que forzar y tenemos que disfrutar todos los momentos y si estás mal, estás mal y si estás bien, disfruta ese momento y ya está. Y bueno, en esta evolución que nos estás contando, ¿no? Desde esos inicios, sabemos que has participado también en algunos concursos, en concreto, bueno, en un concurso de jóvenes talentos participaste. ¿Podríamos decir que eso ha sido como una manera de abrirte más las puertas al mundo de la música? ¿Te ayudó eso? Pues mira, yo, el primer concurso ese que comentas, que fue en Mallorca, ese fue la primera vez que me subí a un escenario por primera vez. Y sí que es verdad que a cada sitio que vas conoces gente, conoces a personas del medio y en cada una de las oportunidades en las que he participado o me han dado la oportunidad de estar presente, todo ha sido beneficioso. Es decir, al final, sí que es verdad que hay un punto en el que crees que participar en demasiadas cosas puede ser negativo, porque lo he vivido, es decir, de no querer presentarme a programas porque parece que puede ser perjudicial para tu carrera. Lo que pasa es que ahora sí que es verdad que están como bien vistos. Entonces, creo que hemos dado un pasito en adelante y eso es muy positivo para nosotros. Y yo, hasta ahora, en lo que he participado, pues sí que es verdad que no he sentido como un punch súper grande de decir que eso cambió mi carrera musical, ni siquiera lo hizo el ganar el disco del año con Radio Televisión Española. Y te das cuenta de que al final hay cosas que no van a empujar muchísimo más tu carrera, sino que son experiencias y que tienes que seguir trabajando. Así que es verdad que de todo sale algo positivo y eso es lo más importante. Y bueno, siempre también lo pregunto a todas las personas, ¿en qué género se encasillan? Si es verdad que a veces que me contestan porque no se quieren encasillar en un solo género. En tu caso, ¿cuál dirías que es el género que más te gusta? Yo creo que lo que he hecho hasta ahora es música pop. Entonces, no es que me quiera encasillar, porque sí que es verdad que la música tampoco hay que encasillarse, pero también es verdad que los géneros están ahí y cada uno toca unos géneros u otros. Y yo en mi caso lo que más he hecho ha sido pop. He hecho pop fusionado con un poco más de música electrónica, con un poco más de rock, con un poco más de música acústica. Entonces, al final no deja de ser pop. Sí que se va adaptando un poco a los tiempos en los que se publica la música, pero es pop. Bueno, el último single que sacaste hace un tiempito será Lo Entenderás. Me gustaría que hablásemos un poco de él, porque fue compuesto por Alberto Jiménez, si no me equivoco, de Mi Cafeína. ¿Cómo surge la idea de interpretar una canción suya? Pues mira, es que me llevo bastante bien con Alberto y Alberto es que tiene una manera de componer que a mí me encanta. Entonces, trabajamos por primera vez en dos de mis canciones de reque en el instante. Y cuando empecé a mirar la opción de sacar un nuevo single, lo primero que se me ocurrió fue hablar con él para ver que si le apetecía volver a hacer algo conmigo. Y la verdad que fue increíble, como siempre. Me mandó un montón de opciones. De hecho, luego al final hubo ahí, por problemas de tiempos, pero en un principio iban a salir dos singles paralelos. Iba a salir este, que es Lo Entenderás. Y se había empezado a trabajar en otro, que también era de Alberto. Pero que finalmente, por problemas, porque yo empecé a trabajar, bueno, empecé, me uní a una formación aquí en Galicia, a una orquesta. Entonces, claro, ya no tenía tiempo para seguir con la grabación y continuar con los ensayos y el espectáculo. Entonces, lo paralicé y luego sí que es verdad que como iba en una onda totalmente diferente a Lo Entenderás y había visto que estaba gustando bastante, dije, pues bueno, a lo mejor es buena idea continuar con esa línea. Y se quedó ahí estancado ese tema. Y supongo que, bueno, que lo que vaya a venir más adelante pues será también un poco con esa onda de Lo Entenderás. Y súper agradecido, Alberto, por contar conmigo y por querer participar en este single. Y bueno, aunque en ese single la canción estaba compuesta por Alberto, ¿tú también te gusta componer tus propios temas? Sí, sí, sí. En el disco, en el último disco que saqué, sí que he incluido dos temas míos compostos. Lo que pasa sí que es verdad que, y lo intento, es decir, pero no siempre me salen cosas que me gusten o que las dé por finalizadas y diga, oye, pues esto tiene sentido. Entonces, como que me cuesta mucho que me guste algo de lo que hago yo. Entonces, la mayoría de veces hago más de intérprete que de compositor, pero sí que tengo temas en mi autoría. De hecho, el tema que tengo con Enadaconte es un tema que compuse yo. Y bueno, para ti lo entenderás, ¿no? Este último trabajo del que estábamos hablando. ¿Qué significado tiene y qué es lo que pretende transmitir cuando la interpreta? Pues mira, a mí lo que más me gustó de la canción cuando la escuché es que es una historia en la que no estás pensando en una mujer o en un hombre, sino simplemente estás pensando en una historia y te da la posibilidad de sentirte identificado simplemente por lo que está contando. Yo me había encontrado muchas veces cuando escuchas canciones o cuando incluso te las envían para cantarlas, que ya van directamente hechas para ser interpretadas de un chico cantada a una chica o de una chica cantada a un chico. Y a mí me apetecía no ponerle género a lo que estaba cantando, simplemente interpretar una canción con una historia y porque así das la posibilidad que la gente se pueda sentir identificada. Yo, hay muchísimas canciones que sí, ya directamente ya van relacionadas, yo qué sé, pues con una relación heterosexual, con una relación entre dos mujeres. Yo ya, es decir, aunque la historia sea similar, sí que es verdad que ya no conectas tanto de esta manera, que es una manera en la que tú escuchas la canción y tú te la llevas a tu vida, la adaptas a tus circunstancias y a cómo tú vives. Y eso fue una de las cosas que me transmitió cuando la escuché por primera vez. Y bueno, tras este single hemos visto que sigue subiendo contenido a YouTube, algunas covers en los últimos meses, aparte de eso, ¿tienes pensado sacar un nuevo single? ¿Estás trabajando en algo nuevo que nos puedas contar? Pues mira, estoy intentando, como te decía, retomar mis composiciones y ver si sale algo que me mueva y sacarlo, ¿no? Esa es la idea. Y estoy intentando también ver la manera de como relanzar este último tema, lo entenderás porque sí que es verdad que me gusta mucho y me gustaría poderlo dar a conocer a más público. Y estoy viendo quizá hacer alguna remezcla, sacar alguna versión en acústico. Eso es un poco lo que estoy viendo con la idea de poder hacer actuaciones y promo y poder cantar, que es lo prioritario ahora. Y bueno, pues si se puede, yo encantado. Bueno, haciendo una visión general ya de todo lo que hemos comentado de tu carrera, si tuvieras que quedarte con un momento o algo que te haya pasado en el escenario o con algún fan, algún premio especial que te haya hecho oficial e ilusión, ¿cuál sería? Pues mira, ha habido varios momentos, pero yo creo que el primero que se me acaba de venir ahora a la cabeza fue el momento en el que entré en el estudio de grabación y escuché a Mai cantar la canción de Cúspide. Fue súper, no sé, fue emocionante porque una canción que había escrito yo, que había nacido en mi habitación, de repente, versela cantar a alguien que para mí es increíble como compositora y como cantante. Entonces, verla interpretarlo con su voz, que es tan peculiar y tan única, algo que había cantado yo y que había compuesto yo, fue como flipante. Y en ese momento fue como, ostras, que esto va en serio, ¿no? Ese es el primer momento que se me ha venido a la cabeza. Y luego sí que es verdad que está claro que uno de los momentos más importantes es, obviamente, cuando gané el premio de Televisión Española porque fue un disco en el que había trabajado tiempo, era mi primer disco y que había votado muchísima gente. Es decir, que yo a día de hoy lo pienso y digo, joder, tío, votó mucha gente y hay momentos en los que no era, bueno, en ese momento yo no era consciente de la cantidad de gente que había votado y sí que es verdad que muchas veces que te das cuenta de todo esto, pasado el tiempo, cuando lo recuerdas y dices, ostras, que esto lo he vivido yo y que votó toda esa gente, que actué allí, lo gané y fue muy bonito. Además, vinieron muchos amigos al plató a celebrarlo y ya lo que era el set de la actuación, las bailarinas que llevaba que venían desde Mallorca conmigo, que habían estado trabajando conmigo desde mis inicios, me apetecía que ellas viniesen y lo recuerdo como algo muy bonito, la verdad. Bueno, pues una bonita manera de cerrar la entrevista. Muchas gracias, Dani, por haber aceptado estar este ratito con nosotros y nada, esperemos que vayas todo genial y que pronto podamos verte ya en directo, que es lo que esperáis, claro, todo. Ojalá, ojalá, estaría genial y nada, yo aprovecho este espacio para dar las gracias a vosotros por también quererme escuchar este ratito, por dejarme que me conozcan los que están pendientes a vuestras cositas y nada, mandar un mensaje de ánimo a todo el mundo que vamos a seguir esto súper fuertes, que vamos a sacar cosas muy positivas y que mucha salud para todos y que os cuideis mucho. Pues sí, pues igualmente, Dani, muchas gracias. Adiós. Chao. Chao.